sí y se fueron corriendo y escucharon la bulla pues ahí se fueron de una vez grande grito que yo me vine solo pero como cabalos encendió la luz si no se podía así que de hecho con unos 4 o 5 personas pues ahí sí con qué gana no sigue uno porque hay quien no hay bastante compañía y hay por si ellos son tres ya uno es tres o cuatro pues ya hay más más valor va yo en cambio solito uno pues ahí sí que da algo miedito sí así que el micro onda pues si se lo llevaron pero llevan gracia que están dando más puertas y aquí aquí donde pararon así que a puro martillado sacar amigo yo pero si es tiene bastante clavo los latín mire ven aquí ven de la frisa no lo pudieron sacar pero sin casac viendo que se levanta todavía todavía en la calle va yo peso está dentro están entrando no tienen verdad será que no tienen sangre en la cara de tal entrar en la casa hoy así porque hasta adentro están entrando para la cara y uno durmiendo así de un sol entre los ladrones yo lo asustan a uno porque de la nada vaya que nos va a gracias a dios que no le hicieron nada normita ni ni a tu mamá no siente pues sí porque el mala onda no van viendo mala onda el hueviar quieren y punto los rasos para allá abajo, se fueron. Esa vena lo que hay. Ajá. Ahí hay un... Ahí está. Ahí está. No se mira como estos... terrenos duro, güey. Y no queda marcado. Se fueron de ahí para abajo. Fueron todos los curiosos, como que no lo miraran. Ay, chuch. Ya más la parte si se va a ver más la huella. Pasaron ahí, güey. Miran. Ajá. Ah, si se fueron... virados, güey. Cómo no se toparon, cuantas veces se han golpeado los regalos. Que ahí se hubieran quedado los malditos, güey. Ellos son viejos para brincar, güey. Qué más por señal que no está mi papá. No, pues. Aunque sea un hombre en la casa, no se ni me meterse. Pero yo dije que está bien controlado. Sí. Mi papá fue a hacer serenata. Como él siempre se dedica a eso, güey. Pero... Bien controlado lo tenían ya. Ajá. ¿Y cómo es que el ladrón cuando entro no siente uno y otro? No, cuando... Sí, es cierto. Ajá. No, no siente nada uno, tío. Que uno está bien cuajado. Bien dormido. Y cuando se siente, pues ya uno ya... Ya ellos han hecho su perjuicio o lo están haciendo así como con la crisis, pues. Ahí ya se acababa el cintión cuando estaban adentro. Todavía imagínate yo qué... Qué valor de ese tipo entrar. A ver que mi mamá como se levanta a las 1 de la mañana. Sí, pues. Y nomás ve un poquito que se va a acostar y... Ah, ya te hago un poquito que se duerme. Y se quedó... Ajá. Yo una vez tendido porque él tiene demasiados años porque se levanta a las 1. Sí, él se levanta temprano. A ver si me están metidos dentro de la caña, tío. Ah, no. Ah, no. Es el cuerno y una pastada ahí están ellos a ti. Sí, no. Toma. Están repartiendo lo que es la... Nos coge ya. Este toca hoy. ¿La microondas se llevaron, tío? Sí. Bueno, solo eso se han dado cuenta, pues, porque en eso se han llevado más. Vamos a... A ver. No lo pudieron sacar por el portillo. No lo pudieron sacar, pero... Ah, sí. Es grande el espacio que hicieron, tío. Sí, es grande. Acá los amigos de Don Chávez. Ah, vaya. Sí, ahí están las demás tías adentro. Sí. Así que... Ellos, hombres... De la nada le entran a uno... Y es lo que tienen esos bandidos, hombre. Ni bien, te miran que se fueron todos al trabajo. Solo mujeres quedaron, pues, ah... Vámosle para adentro, hombre. Sí. Pero él se aprovecha lo que hacías cuando... O sea, es así, fue de cárcel. Sí. 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 Porque... La verdad, no. Ni a Cristo, pues, es su casita de... De madera, a verlo. Sí. Miren cómo se lo dejaron, amigos. Con que una ventana le dejaron ahí. En cambio, la casa y yo, pues, ya... Ya está un poco más... Ni tan seguro tampoco, porque... Sí. La gente... Mira cómo hace la forma de entrar. Ahí me han contado que la otra vez... Que esta escaleja acá... Se... Se... Se suben arriba a desclavar la lámina. Ajá. Para acá. ¿De este bloco? Sí. Joder. Desclavan la lámina y bajan... No se puede de una forma en el bloco, pero... Buscan las estrategias para subir hasta arriba. Ah, sí. Buscan la manera como... Para entrar, ¿verdad? Mala y con sus escopetas la mano vertida. Ni bien lo va mirando. Sí. Suelta su tiro, amigo. Que... Que huyan, pues, porque... Para que no entran, pues. Miren aquí, eh. Ahí sí que nosotros, pues... De la nada nos avisaron. Cuando vi que llegó el tío y un solo corriendo. Sí. Que entraron gente. Nos venimos a la... Chingada nosotros. Hasta ahorita apareció un perro. En vez de aparecer cuando... Estaba durmiendo también. Sí. A la hora para dormir los perros. Es que a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana. Que dueron los perros. Sí, pues. Ahí sí que allá está... Allá está la familia adentro. Que vieron. Que vieron. Que vieron cuando se fue. A eso lo vieron cuando se fue. Como aquí solo ellos están. O sea. La Cristina. La Norma y... Y el Kevin. Y como aquí está... Está fácil para salir corriendo. Porque salen... Lo... 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 Lo cachan a ellos. Ya se van corriendo para el cañal. Ustedes no están ya. Ya van llegando a sus casas ya. Y... Y se llevaron la microondas, hombre. La gran chucha. Solo que eso sí es... Es útil. Es útil. Para calentar la tortilla y todo. Pero no comí algo rápido. Ahí el huevo se prepara. Sí. Rápido se prepara. Hasta aquí tiraron la otra, eh. La otra regla. Sí. Aquí está el... El agujero, eh. Es... 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 No le dieron el mezclano para el injustice. Asi. Es, s... Es... 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 que no podían hacer nada una crisis oído y la norma que no podían hacer no podían defenderse porque eran hombres a no que el niño todavía yo creo que me sintió el grado no 3 3 reglas le escarbaron ya ya tiene le sacaron ya soñó a Cristi no sentí para nada hola mi corazón ay que susto que me digan ah si que susto si se querían llevar la bicicleta también pa porque ahí estaba tirada yo ya lo tenía ya se quedó la bicicleta rinconada ya ve y aquí estaba ve seguro no pasó allí o saber o sintió usted cuando gritó norma tal vez si si yo sentí cuando gritó la norma cuando gritó ella y mire yo me levanté y cuando yo miré me estaba llorando y temblando de miedo como que como que el espanto pues de la nada le aparece a uno y otro día agarré así vea pero como no tenía playera ya se le hizo la mano ajá cuando yo vi corriendo pero yo vi que se mató una cosa pero saber que era seguro es la microondas que se llevó dijo y que se mataron aquí vea y yo andé grité duro yo y sintió oliván y se vino corriendo vea pero él ya no entró conmigo no que directo se va para allá yo no estoy corriendo pero como eran tres eran bastantes y solito él pues ajá y a tu alguien le dije mi hijo venito y yo pensé que cargaban armas dije yo le iban a tirar mi hijo venito si eso lo que hay que tener cuidado también para la mamá para la mamá